Acusan al edil del municipio de Santa María Atzompa por incumplimiento de obra, el domingo por la mañana habitantes de la colonia forestal perteneciente a la zona en mención se movilizaron con dirección al palacio municipal con la finalidad de exigir los inicios de trabajo de la perforación de un pozo profundo, explicaron que su autoridad máxima Jaime López García se niega a iniciar con los trabajos, cuando meses atrás se firmó un acuerdo en donde sustuvo que concluiría la obra. A pesar de que ya le entregamos nuestra acta de priorización de obras, él no se ha querido sentarse a platicar con nosotros, prueba ahorita ni siquiera se encuentra en su palacio, él sabía de que hoy íbamos a estar aquí, pero bueno, la priorización de obra que mi colonia ha determinado es la perforación de un pozo profundo para abastecernos de agua potable en la colonia, ellos quieren evadir esa responsabilidad, no quieren aceptar porque dicen que es muy complicado hacer los trámites con agua. Explicaron que más de 400 habitantes se verían beneficiados con la obra, pese a que el presidente municipal Jaime López se da la tarea de cobrar altas cuotas de recuperación, éste se niega a iniciar con la perforación del pozo, argumentando que la colonia forestal no pertenece al casco municipal en donde él preside. Le entregamos toda la solicitud al principio de este año, la última documentación que entregramos fue el 14 de junio de este año 2015, hemos estado solicitando audiencias con él, se niega rotundamente, no nos ha atendido, prueba de ello es que ahorita no nos ha atendido, no nos ha atendido, entonces aquí si un momento dado la comisión o el presidente municipal no nos atiende, nosotros vamos a tener que ejercer otras acciones. Los inconformes mencionaron que continuarán realizando protestas hasta que Jaime López cumpla con su palabra, inclusive amenazaron con posponer la fiesta patronal de la población. Tendríamos que tomar las calles, tendríamos que boicotear la fiesta tradicional de este pueblo, ¿por qué? Porque no solamente la colonia forestal no tiene obras, es problema de todas las colonias. Hoy nosotros le dimos un paso como ejemplo para todas las colonias porque el día de mañana seguramente otras colonias también van a hacer lo mismo porque todos necesitamos del agua, necesitamos electrificación, necesitamos drenaje, necesitamos pavimentación de calles, rastreo de calles. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.